¡Buena, buena! Viciados y viciadas, ¿cómo están? Mucha gente piensa que no tiene la capacidad de hacer 100 kilómetros en bicicleta. 100 kilómetros es un número importante. Yo en algún momento también pensé que jamás podría hacerlo. Ahora los invito a mirar una de mis últimas rutas por Costa Rica, donde fui a visitar a unos amigos viajeros, y eran alrededor de 100, 110 kilómetros. Así que espero que les sirva. ¡Veamos! 4.30 de la mañana comienza la aventura hacia la playa, aquí en Costa Rica. Vamos a hacer una pedaleada larga, cerca de 100 kilómetros, hacia un lugar que se llama Playa Vendera. ¿Dónde están mis amigos? En las Casas Ragantes, lo soñar. 4.47 AM. Allá vamos. No sé si se alcanza a ver, pero... partimos en el kilómetro 118, bueno, 119. Vamos a ver cuánto hacemos. Si nunca tuviste la posibilidad de ver el amanecer sobre tu bicicleta, bueno, esta ocasión es perfecta para lograrlo, ya que vas a estar tú, el amanecer y tu bici. Y además, vas a aprovechar de iniciar temprano esa jornada para meter muchos kilómetros en esta ruta. ¡Buenas! ¡Buenas! Vamos a salir de la ruta ya. ¡Buenas! 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 una de las cosas importantes también de hacer largas distancias es dosificar no matarse si saber que vienen a su vida enfrentarla de manera tranquila ir avanzando a medida que el camino lo disponga y disfrutar de las bajadas por supuesto 50k 60k estragon ball super bueno esta es zona de cocodrilos se le había mostrado ya en un vídeo anterior allá podemos ver uno bien pequeño pero no se ve más yo les dije que solamente se veía ese pequeño no y no había visto este que está aquí durmiendo lo ven que es loco es gigante el poder nuestro es vamos a engendro para mí bueno llegamos a la parte difícil del circuito una de las dos pendientes más pronunciadas aquí tenemos que llegar a una cima de una colina para después descolgar hacia jacó vamos a ver cómo nos va bueno ahí está el engendro nos metimos por un caminito al costado de la carretera para cambiarme las calzas venía pedaleando con pantalón largo allá se logra pesear el mar ya estamos muy cerca de jacó estamos todavía trepando la colina pero bueno tomarse un break y yo creo que esa es la clave también respecto a los viajes de larga distancia por ejemplo para mí una de las claves para poder hacer largos tramos por ejemplo 100 kilómetros muchas personas lo ven como algo muy imposible de hacer pero la clave es tener tiempo es navegar bien por la ruta mirarla primero en alguna aplicación saber cuántas cuestas vas a tener si vas a tener falsos planos si vas a tener una ruta más bien sin inconvenientes si transita mucho vehículo todos esos son factores que pueden ayudarte la navegación al momento de realizar una travesía de 100 kilómetros se puede hacer si tienen tiempo por ejemplo hoy yo salí muy temprano faltando un poquito para las 5 de la mañana entonces tengo todo el día para hacer estos 100 kilómetros pero ya voy por la mitad me ha rendido bastante porque las condiciones del camino también han estado favorables y durante la mañana no hubo mucho tránsito entonces son factores que también hay que considerar el tiempo es clave para mí todos pueden hacer 100 kilómetros en un día pero tienen que mapearlo y planificarlo bien buena buena estamos en jacó y así está la playa Se supone que hay una restricción Para el ingreso al mar No estoy seguro si sigue rigiendo eso Pero era durante un periodo de la mañana Aquí se ve normal Hay gente en la playa Otros surfeando Ahí está el engendro Pero a nosotros todavía nos queda Un largo camino Así que vamos a ver qué onda Bueno, esto va a parecer raro Pero no es tan raro Me ha pasado varias veces durante el viaje Y me acaba de picar una abeja en la mano Se introdujo aquí Y después salió Deja un ardor Increíblemente fuerte Me duele mucho la mano Me duele mucho Y es una de las cosas Que las que uno debería estar preparado Para saber qué hacer Y la verdad es que no lo google Y bueno, mira Se puso Se hizo una dureza ya Ahí No sé si la ven Bueno El que sería alérgico a esto Estaría en el horno Yo no Porque ya me ha pasado Pero Duele mucho Una de las cosas importantes también Es cuando vamos a hacer una ruta larga Una ruta de 100 kilómetros Que repito Todos podemos hacer Son las paradas Las paradas van a ser Un momento para pensar Para hidratarse Para comer Y para descansar también Alguna mala postura que hayan hecho Algún desperfecto que tenga la bicicleta Es importante Es importante tener Pausas No ir Sobre acelerado Para llegar al destino Para llegar a ser los 100 En el menor tiempo posible Sino que El ideal es Poder hacerlos Entonces También va a depender Como dije en un comienzo Tener un periodo Largo De horas Para poder hacer El desafío Bueno gente Muchas gracias Por quedarse hasta el final Si llegaron hasta el final Pónganle un like Denle un comentario Y suscríbanse Si son nuevos o nuevas Esto está bueno Se viene mucha material Y videos De bicicletas De viajes Y de vida Nómade ¿A dónde vas a ir En tus primeros 100 kilómetros? Cuéntamelo en la caja de comentarios Yo soy El Feña Y nos vemos en el próximo video ¡Saludos pedales!